El regreso de Trump a la Casa Blanca, un freno a los planes de Petro en Colombia. La elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos marca un virus significativo para Colombia y su relación con la potencia norteamericana. Tras una victoria arrolladora frente a Kamala Harris, Trump regresa al poder con un enfoque pragmático y decisivo que podría beneficiar a Colombia, especialmente en áreas clave como el comercio, la seguridad y la cooperación contra el narcotráfico. Sin embargo, su llegada también representa un desafío para el gobierno de Gustavo Petro, cuya estrategia de polarización podría entrar en conflicto con el estilo de Trump. Petro ya no tendría vía libre con su política de drogas. Uno de los mayores beneficios que podría traer la llegada de Trump es su firme postura contra el narcotráfico. Con el aumento en la producción de cocaína en Colombia, que alcanzó un 53% en 2023, la administración Biden va acusada de ser demasiado indulgente, dando la espalda a una de las mayores preocupaciones de Colombia. En cambio, Trump tiene un historial de tomar medidas duras contra el narcotráfico y no dudaría en presionar a Colombia para tomar medidas más contundentes, especialmente con su conocida estrategia de más aranceles. María Claudia Nacoutur, presidenta de ACCAM Colombia, señala en portapueblos que Trump probablemente pondrá un mayor énfasis en la lucha contra el narcotráfico y en la seguridad regional, lo que podría beneficiar a Colombia en su batalla contra los carteles. En contraste, el enfoque blando de la administración de Petro sobre la paz total y la falta de firmeza en el enfrentamiento de grupos armados ilegales podría resultar un obstáculo en relación con un Trump decidido a erradicar las fuertes de inestabilidad en la región. Mauricio Cárdenas, profesor de Colombia y exministro de Hacienda colombiano, señala en sus redes sociales que probablemente Petro se verá obligado a cambiar varias de sus políticas si es que con la llegada de Trump no quiere perjudicar a los colombianos. La gente está contenta en Colombia con la aníxel de Trump porque se espera que prene el caos que está generando la producción de cocaína y la inseguridad, señaló el especialista. Venezuela, otro punto en contra para Petro. Uno de los mayores desafíos que enfrenta el gobierno de Gustavo Petro con la llegada de Trump es la cuestión de Venezuela. Mientras que Petro se ha demostrado aliado del régimen de Nicolás Maduro, Trump ha adoptado una postura tajante y beligerante hacia Venezuela, considerando a Maduro como un enemigo de la democracia en la región. La cercanía de Petro con el dictador venezolano podría ser vista como un obstáculo para mantener buenas relaciones con Estados Unidos, algo que podría perjudicar los intereses de Colombia, especialmente en el ámbito de seguridad y cooperación regional. Por otro lado, la política de paz total de Petro, que promueve conversaciones con grupos armados ilegales, podría entrar en conflicto con la postura más rígida de Trump respecto a los narcotraficantes. En ese sentido, Trump no toleraría que Colombia siga apaciguando a grupos como el Clan del Golpo, como ha sucedido bajo la administración de Petro. La economía colombiana podría experimentar una estabilización positiva bajo la segunda presidencia de Trump. A diferencia de la administración de Biden, que adoptó una postura de desinterés hacia Iberoamérica, Trump ha mostrado un interés renovado por fortalecer los lazos con países como Colombia. Según Álvaro Humberto Ojea, vicepresidente ejecutivo de Values AAA, Banca e Inversión, Trump podría traer consigo una mayor estabilidad económica, ya que su enfoque en políticas claras y directas podría ayudar a reducir la incertidumbre en el mercado global. En el ámbito comercial, Colombia se beneficia de una relación sólida con los Estados Unidos, la cual se mantiene a pesar de los cambios de la administración. Teodor Kahn, director asociado de Control Rigs, considera que Trump es un negociador nato que podría abrir nuevas puertas para la economía colombiana, especialmente si logra un acuerdo favorable en términos de aranceles y comercio. Sin embargo, especialistas como Mauricio Cárdenas han señalado que, si Petro no judifica sus políticas de droga o cambia su postura en relación con Venezuela, hay posibilidades de que Trump pueda considerar la imposición de aranceles a Colombia, lo que afectaría también su economía.